Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y sea bautizado se salvará El que no crea será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal No les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a predicar por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridísima Iglesia del Señor Esposa muy amada de Jesucristo Santo Pueblo de Dios Hoy hace 18 años No fue este mismo día del mes Pero sí que era el día de la ascensión Yo entraba en Granada Como sucesor de los apóstoles Y como pastor de esta iglesia de Granada Y eso hace Que comience Esta humildía en el día de la ascensión Rogándoos Que pidáis por mí Para que sepa Ser Mejor pastor Un buen pastor Según el corazón de Dios Tengo una conciencia muy clara De que no lo soy El sacerdote dice siempre En la En la plegaria eucarística Cuando Es obispo y pide por sí mismo Dice por mí Indigno siervo tuyo Y yo tengo la conciencia muy clara Más clara hoy que hace 18 años Más clara hoy que el día Que me ordené de presbítero Allá En el año 72 Casi en mitad del siglo pasado Y Y mucho más clara Que el día de mi ordenación Episcopal Que también fue el 12 De este mes de mayo Su aniversario De mi indignidad Para representar A Cristo En medio de su pueblo Y en medio de este mundo Por lo tanto Os suplico Que pidáis Por mí Con sencillez También os digo Que Desde que soy obispo Pero igualmente Desde que vine a Granada Yo vine Con la conciencia De que venía a dar Mi vida Por esta diócesis Por este trocito Del cuerpo de Cristo Por esta Esposa muy amada De Jesucristo Que el Señor Me encomendaba Cuidar en su nombre ¿No? Y Y que no hay otro amor En mi corazón Que El bien De vuestra vida En Cristo Que el bien De De Vuestra esperanza Vuestra fe Vuestro amor De unos por otros Y Eso no Uno puede querer mucho Y querer muy torpemente Y Y yo Vivo con esa conciencia De que Os quiero con toda mi alma Pero os quiero muy Muy torpemente Pedid sencillamente Al Señor Que Que Me ayude a ser el pastor Que vosotros necesitáis Y que el quiere Para vosotros Dicho Esto El día de la ascensión Es un día Precioso Uno De los Cuando se celebraba En jueves Uno de aquellos jueves Que relucen Más que el sol ¿No? Y bueno El Señor nos ha concedido Que este domingo Reluzca más que el sol Pero es que es una fiesta Verdaderamente preciosa Y grande En la historia De Dios con nosotros En el día de hoy Bueno En todo el tiempo pascual Desde la resurrección Del Señor Hasta hoy Y hasta el domingo Que viene Pentecostés Se cumple El designio De Dios Desde una determinada Perspectiva Hoy diría yo Se cumple como la mitad Del designio De Dios Y me explico Lo que quiero decir El designio de Dios Ha sido siempre Cuando nos ha creado Cuando ha creado A la humanidad Unirse A esa humanidad De tal manera Que Dios Y la humanidad Pudieran ser uno Verdaderamente Es más Cuando crea El Al ser humano Como hombre y mujer Varón y hembra Los creó Dice el libro del Génesis Crea La unión Esponsal Del matrimonio Como un signo Un signo En este mundo Creado Y por lo tanto Frágil Propio de las criaturas Como un signo Del tipo de unidad Que él quiere tener Con su criatura Con el ser humano Con la persona humana Creada A imagen Y semejanza suya Participando ya Por la creación De una manera especial De la dignidad Y del ser De Dios Por su razón Por su libertad Por su capacidad De reconocer el bien Por su capacidad De amar Sobre todo Puesto que Dios Es amor Y nosotros sabemos Que Dios es amor Gracias a Jesucristo Bueno pues En ese amor de Dios Dios ha querido Unirse a su criatura De una manera Única Y única E inefable Realmente Ninguna Ninguna cultura El hombre ha sido Siempre un ser religioso Y lo sigue siendo Aunque pongamos Nuestra religiosidad En Bienes de consumo Y en Pequeñas Cosas Que podemos comprar En En el mercado Que invade Nuestra sociedad Pero 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 tenemos Un anhelo De felicidad Que es Inestirpable Del fondo De nuestro corazón Y Ese anhelo Es una señal Puesta en nuestro corazón Una nostalgia Puesta en nuestro corazón Por Por el Dios Que es amor Desde el comienzo Del mundo Desde Abraham El Señor Ha ido Formando Formando un pueblo Constituyendo un pueblo Para que pudieran aprender Los hombres No No podíamos imaginar Que Dios pudiera ser amor Lo imaginábamos más fácil Como poder Representando Los poderes naturales Por ejemplo El poder del toro O el poder De ciertos animales Que tienen poder Sobre la vida humana Como la serpiente O como Como los cocodrilos O O la sabiduría De las lechuzas Que ven en la noche O así Y el hombre Ha representado De mil maneras Su imagen De Dios Queriendo representar Algunas de las cualidades Que vemos En En las criaturas De este mundo Pero que Dios Pudiera ser amor No digo solo Que tenga Sentimientos de compasión O de misericordia Por su criatura Sino que Dios Pudiera ser amor Era algo Que jamás Lo había imaginado Ninguna cultura Ni la cultura judía Que había sido preparada Para ello Durante casi dos mil años Ni Por supuesto La cultura De los gentiles Porque Dios No iba Dios no iba Podría acercarse a nosotros Para rescatar Nuestras almas Del cuerpo Y llevarnos A no sé dónde ¿No? Pero Pero Que Dios Pudiera hacerse carne Eso no lo ha pensado El hombre jamás Sucede en la encarnación Y por eso la encarnación Es por así decir La boda De Dios Con la naturaleza humana Con la criatura humana Y el Señor Consuma esa boda Consuma esa alianza De amor Que se cumple en Jesucristo La consuma En el misterio pascual En la pasión La cruz Él va Hasta la muerte Más ignominiosa Por amor a nosotros Y Desciende a los infiernos Precisamente esta mañana Alguien Me preguntaba a mí Que qué significaba eso De que Jesús Que decimos en el credo De que Jesús Hubiera bajado Al infierno Yo le dije No, no Jesús no ha bajado Al infierno El credo dice Los infiernos Que era Para el mundo judío El lugar de los muertos Es decir Ha bajado hasta el fondo De la condición humana Que es una condición mortal Nuestra condición Y para que Y ha bajado Para que Nadie pudiera sentir Jamás Que Dios No comprende Nuestra situación Y ha sufrido Esa muerte Tan ignominiosa Para que en el fondo De nuestras angustias De nuestras Ansiedades De nuestras depresiones De nuestras soledades De nuestro De la irritación Porque nuestro anhelo De felicidad No se cumple Nunca nos sintamos Solos Porque el Señor Ha descendido Hasta el infierno Más profundo De nuestro ser Hasta el infierno De nuestros pecados También ¿No? Y Para unirse a nosotros Y para Abrazarse a nosotros En nuestra pequeñez Y en nuestra miseria Y para rescatarnos Sin duda De esa pequeñez Y de esa miseria Y hoy celebramos Como la mitad De ese rescate Porque Cristo Ha resucitado Y ha vuelto Junto al Padre Pero como la encarnación No fue una broma En la que Jesús Se puso un disfraz Como se ponen Los artistas De teatro Para representar Una obra de teatro Una pieza de teatro En un escenario Pues no No se quitó Luego esa pieza Y volvió al Padre Sino que Resucita Vence a la muerte Vence a la muerte Con su cuerpo Con sus llagas Con su humanidad Y esa humanidad Vuelve al Padre Eso significa Que en Dios En el cielo Hablar del lugar Donde Dios vive Dios vive en todas las cosas Dios mío Dios No está en un lugar Fuera del mundo Pero que en Dios Y en la divinidad de Dios Y en la vida de Dios Ha entrado la carne humana Una carne herida Como la nuestra Libre solo Del poder del pecado Pero no libre De las consecuencias Del pecado Que le llevaron a la cruz No libre del amor infinito Que él pudo manifestar Por la humanidad En toda la encarnación En todo su ministerio Y sobre todo En su pasión Y en su muerte Nuestra humanidad Ha entrado en Dios Y eso es lo que celebramos hoy Que en la resurrección De Cristo Y en la ascensión De Jesús al cielo Lo digo con las palabras Que cito todos los años En este día Todos los años Inevitablemente Que decía un poeta francés Católico Del siglo pasado Decía A partir de la ascensión Del Señor En el cielo Huele a sudor No se puede decir De manera más plástica Es decir Está 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 nuestra humanidad En ti Señor Y como Como la unión Que tú has establecido Con nosotros Tiene Por eso decía yo Tiene dos dimensiones Tiene dos perspectivas Podemos verla Desde el punto de vista De Dios Desde el cielo Y desde el punto de vista Humano Pues esa unión Que Cristo ha hecho Con nosotros Hace que nuestra humanidad Este en Dios Y eso alimenta Nuestra esperanza Eso alimenta Nuestra confianza Nuestra certeza Dicho con palabras Del mismo poeta De que cuando Dios Mira A cualquiera de nosotros Incluso al más pecador De nosotros No puede evitar Ver el rostro Ver el sufrimiento Ver la cruz De su hijo Y nos mira Con el mismo amor Con el que mira A su hijo Con el mismo amor Infinito Con el que mira A su hijo Por eso La ascensión de Cristo Es La fortaleza De nuestra esperanza Si queréis La La tierra firme En la que apoyamos Nosotros Nuestra certeza De que un día Estamos llamados A participar De la misma gloria Del hijo de Dios Que nos enseñó A llamar a Dios Padre Él nos lo enseñó Y que nos enseñó También Y nos hizo posible Y ahí entramos En la segunda parte Que celebraremos El domingo que viene Nos hizo posible Vivir en la libertad De los hijos de Dios Vivir como hijos de Dios Porque es verdad Que en la ascensión Entra en el cielo La humanidad Entra en Cristo Pero detrás de Cristo Pero detrás de Cristo Y los cristianos De los primeros De las primeras generaciones Usaban un salmo Subió a la cumbre Llevando cautivos Bueno pues los cautivos Que lleva Somos todos nosotros Que colgamos De la humanidad De Jesucristo Que nos agarramos A él Incluso quienes no le conocen Nosotros tenemos La confianza De que el Señor Los hará partícipes También de la resurrección No olvidéis Que en cada Eucaristía Y la La regla de la oración Es la regla de la fe Pedimos por todos Los que han muerto En la misericordia del Señor ¿Podríamos afirmar Que haya alguien En la humanidad Que muera Fuera de la misericordia Del Señor? No Realmente Por eso nosotros Tenemos la confianza Y la esperanza De que todos los hombres Se salven Es decir De que se cumpla La voluntad de Dios Que es esa Y que lleguen Al conocimiento De la verdad De maneras Que a nosotros Se nos escapan Y es cierto Que la libertad Del hombre Puede negarse A recibir La gracia de Dios Pero también es cierto Que la gracia de Dios Tiene infinitamente Más recursos Que una madre Para llevar A su niño Por donde quiere Por lo tanto Pedimos Pedimos Que no nos falte La misericordia del Señor Que nunca La expulsemos De nuestra vida Pero tenemos Una confianza cierta En que su amor Puede mucho más Infinitamente más Que el poder del mal Y esa es La fortaleza De nuestra esperanza De la vocación Y de la esperanza A la que hemos sido llamados De que hablaba San Pablo Hoy Y la semana que viene Celebraremos El reverso De la medalla Es decir Que Cristo ha dejado Sembrado en esta tierra Su Espíritu Santo Para que nosotros Podamos vivir Como hijos de Dios O sea O sea No solo ha introducido La carne Humana La humanidad En la vida divina Sino que ha sembrado En nuestra humanidad La misma vida De Dios La vida del Hijo De Hijo de Dios Que es El reflejo Visible Del amor del Padre Y solo con esa vida divina Que recibimos Con el Espíritu Santo Podemos nosotros Vivir Como hijos de Dios De una manera nueva El Evangelio hablaba De coger serpientes Sin que nos hagan daño De beber veneno Sin que nos hagan daño Son imágenes Sin duda Pero son imágenes Que explican Una novedad Quien tiene el Espíritu de Dios Vive Con una alegría Y una esperanza Que no son de este mundo Vive con un amor Que no es de este mundo Y que solo se explica Porque está La vida divina En nosotros La vida divina Que Jesucristo Ha obtenido para nosotros Y que nosotros No tenemos más que acoger Para que nuestro corazón Se ensanche Y pueda vivir siempre En la alegría En la gozosa esperanza En la gloriosa libertad De los hijos de Dios Que así sea Para todos Los que estáis aquí Y los que no estáis aquí Que así sea Para toda la diócesis Y para todos En definitiva Lo deseamos Para todos los hombres ¡Gracias!